Bueno, estamos con Alejandro Aznar, pasado el remate de esencia, le damos las buenas tardes, Ale, ¿cómo te va? Bien, todo bien, todo bien, por suerte, ¿ustedes, Alfredo? Bien, Ale, bien, bien, ¿cómo anduvieron con el remate? Bien, bien, digamos, los promedios bien, creo que se vendió valores recontra razonables, digamos, muy conformes desde ese lado, con algún problema técnico en la transmisión que nos hizo sufrir un poco, o sea que no lo disfrutamos tanto el remate, lo padecimos un poco, pero bueno, los valores fueron acordes, estamos muy conformes de ese lado, que en definitiva es lo importante. Bueno, ¿cuánto duró el remate? ¿Se cortó o no se cortó? ¿Tuvo un rato largo? No recuerdo, no sé bien, pero habrá durado cuatro horas, no, no, de a rato se cortaba, la gente no se podía comunicar, se cortaba el call center, bueno, fue una jornada de mucho estrés para uno, pero bueno, ya está, ya pasó, lo sacamos adelante. ¿Cuánto hubieron los precios de la cabeza del remate de los toros? ¿Y los toros alrededor de entre un millón, la cabeza de remate entre un millón cuatrocientos y un millón ochocientos? Muy bien, muy bien, el año pasado hizo el mejor precio del tuyo, no recuerdo si el año o el antiaño, fue que más caro se vendió. Sí, el año pasado, el año pasado. Sí, este año capaz que no hubo un precio tan alto, pero hubo varios precios altos, como también a lo último hubo varios precios bajos, fue un remate raro, como que arrancó muy arriba, vendiendo toros muy caros y después terminaron vendiendo toros muchos al precio de la preo oferta, digamos. A ver, ¿cómo mantuvieron los vientres? Los vientres bien, te diría que muy bien, muy por encima de las expectativas en cuanto a precio. Sí. Lo único que hubo algunos sin vender, se ve que en algún momento nos hemos quedado sin manos, pero creo que el balance también es muy bueno, es muy bueno porque el promedio que vendimos está muy por encima de lo que esperábamos. ¿Pero qué vendiste vos, preñado o para entonar? No, era todo vientre de lo que era nuestro, era Pedri, todo parido o preñado. Ah, parido o preñado, sí. Después hubo de cabañas invitadas, vientres, de cabañas La Guagua y La Rinconada, y de La Cara Blanca, de La Guagua Toros, y también vientres de La Cara Blanca y La Rinconada, que esos se vendieron a valores de mercado, digamos. Ale, disculpad la molestia, se hemos ganado de raje. Muchas gracias por atendernos, por darnos este minutito, bueno, y un resumen de hacer el resumen del rebate. No, gracias a ustedes por la difusión, que para nosotros es clave para poder llegar a productor y dar a conocer nuestro trabajo, la difusión que hacen ustedes, así que nosotros somos los agradecidos.